Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. No, conseguir que se parezca, han venido varios que se parecen, pero que no son actores. Necesitamos a alguien que se parezca y que sea muy buen actor. Por eso estamos haciendo los castes y continuaremos haciendo los castes. Esta primera película es desde que él está niño hasta que es presidente. Casi toda, más de la mitad de la película pasa marina porque es la niñez, ¿verdad? Que pasa en la vida todavía, donde él nació y todo eso. Y la segunda película es este, desde que es el presidente, ¿verdad? Pero la gente se ha extensos, ¿verdad? Toda la vida de él. Eran dos guiones, pero el guionista, lo que se hacía, nos pidió y habló con Adán Chávez para extender lo que fueran tres películas. Porque el material que hay es enorme y entonces alcanza para hacer tres películas de hora y media cada vez. Estamos invitando a todos los que se parecen a Chávez y sobre todos los que sean actores, ¿verdad? Participar en este casting que estamos haciendo para elegir. Y un Chávez de diecinueve años se dura como hasta los veinticinco y después otro mayor para la última parte. Claro, lo que pasa es que cuando enfrentamos el tema del casting, uno lee el guion ni de cuáles son los perfiles. Nos encontramos en el guion que aparecía de un año, de diez años, cuando era cadete y luego ya cuando aparece la fina para el patrón, Alfredo Víctor Pérez. Lo ideal sería reunir las dos cosas. El parecido físico, más la parte de la actuación, por la dimensión del personaje que se está tratando en la película. Sin embargo, cuando hacemos la estrategia del correo es porque es probable que nosotros aquí en Caracas no tengamos acceso a una gente que puede estar en sanitario, que puede estar en medio, que puede y que usen la tecnología. Y envíen sus videos al correo chávezfilm.com. Yo espero mucho del tiempo.